Hola que tal amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de Primer Plano, yo soy Mike Lennon En esta ocasión vamos a hacer este pequeño vlog para, pues bueno, conmemorar este estreno de Avengers Endgame Me gustaría mencionar primero que nada que pues esta película tuvo bastantes complicaciones para que yo la pudiera ver Tanto por parte de Marvel, que este año no me invitó a la función de prensa Y pues los spoilers estuvieron bastante perros, realmente aún falta un poco para que la pueda ver Hoy estamos a 25 de Abril, esta noche es la función de medianoche, pero yo la veré hasta el día de mañana a las 10 de la mañana Amigos, son 9.45 de la mañana, mi función es a las 10.10 Anoche ya no les pude seguir platicando, pero conseguimos todo lo que teníamos propuesto Que era conseguir el guantelete Y entre otras cosas también conseguimos guanteletes de los demás de mis amigos Realmente fue un caos anoche, hubieran visto y me hubiera gustado grabar De hecho en varios cines estaba la fila desde temprano para comprar el guantelete así enorme Aquí en esta plaza donde fue que les compré, igual llegaba hasta allá donde ven esa esquina de eso Eso es de ahí, eso es de ese vidrio de ahí Entonces ahí hay una casa de Toño, por ahí atrás No se alcanza a ver, bueno por ahí hay una casa de Toño Y hasta ya llegaba la fila para comprar el guantelete Realmente había gente comprando cajas Había señoras con sus bolsas de mandado comprando las cajas de los guanteletes Fue una misión bastante difícil realmente Pero pues estamos esperando ahorita Chupón Todos conocen a Chupón Él es quien tiene los boletos para ver ahorita la función Fue una noche larga realmente O sea, tanto de que están los spoilers desde la semana pasada hasta anoche Que empezaron a postear muchos que salieron de la función a las 3 de la mañana Yo realmente no pude dormirme Dormí como a las 6 de la mañana He ahí la explicación de mi cara de sueño ahorita Y bueno, o sea, dormí casi dos horas para venir a ver la función Ha sido muy pesado realmente la espera Pero creo que valdrá la pena He visto muchas opiniones positivas al respecto Y pues bueno, creo que en lo que llega Chupón Vamos a desayunarnos mi yogur Que está, ahí está mi yogur Que pues tiene a Thanos, vaya Ha sido una espera bastante larga Va a ser algo bastante épico Y ya hablaremos de ello cuando terminemos de ver esta función Así que nos vemos en un rato, amigos Si nos hicimos esto, vamos a ir en short-handed Sí, porque ha matado a todos nuestros amigos We owe this to everyone who's not in this room To try Whatever it takes Verga ¿Primeras impresiones? No mames, muy épica, wey Sí, hay momentos en los que sí lloras, wey Te cagas de risa, pero Muy, muy, muy vergas La verdad ¿Cuánto le das del 1 al 5? No, del 1 al 5, wey No mames, wey No, 5, wey Porque hasta no hubo tantos chistes, wey Fueron como que bien colocados No sé No se sienten tan Tanto Ragnarok, wey Como Que comedia Pero sí 5, wey Sí, sí, sí 5, wey 4.8, la neta Está Muy, muy cabrona Está muy cabrona, la verdad Había unos pendejos que estaban en la sala molestando, la verdad Que Gritaron unos spoilers Y eso me cagó la madre un poquito Pero En sí hay unas cosas que analicé igual al principio de la película No es perfecta Está cargada de fanservice Hay muchas cosas muy chingonas Muchas referencias a los cómics A los más recientes sobre todo Sí Y Verga No sé qué decir Creo que Continuaré con esta reseña en mi casa Para explicar un poco el por qué no le doy 5 Bueno amigos, ya para finalizar con esta reseña Como ya lo comenté Esta película no es del todo perfecta No le doy una calificación de 5 Debido a que tiene varias fallas por ahí En cuanto al guión La película inicia bastante bien Realmente creo que es de los mejores inicios que puede tener una película Ya que cierran esta historia que se había contado con Infinity War Pero digamos que pasando estos 15 minutos llenos de acción Como que la historia en un principio se siente muy apresurada Y después de estos 15 minutos baja el ritmo muy cañón Mientras se vuelve a desarrollar esta nueva historia de Endgame Vemos a los personajes después de este cierto lapso de tiempo que pasa Y como que se vuelve algo bastante tedioso Pues no sabemos realmente qué es lo que va a pasar Hacia dónde nos va a llevar la historia De igual forma durante la batalla final Los efectos especiales se ven un tanto abrumadores para la pantalla Ya que como vemos bastante acción en escena Para algunos espectadores puede ser algo abrumador En cuanto a lo positivo como ya lo comenté Toda la película es una joya y llena de fanservice para fanáticos de Marvel O del universo cinematográfico de Marvel En cuanto a mi como opinión de fanático Creo que es el mejor cierre que puede tener una saga de casi 11 años de duración Lamentablemente no la van a cerrar con esta película Van a cerrarla con Spider-Man Cosa a la cual no estoy completamente de acuerdo Pero pues ni modo Así lo decidió Marvel y así será Desde mi punto de vista ya no habrá nada más grande que Avengers Endgame Se me hace como que el punto Se me hace como el cenit de este universo de películas en el cine de superhéroes O digamos de este género de superhéroes en el cine No digo que lo que venga después será basura Pero pues lo vimos con películas como Shazam Como Hellboy Donde ya están siguiendo una fórmula Y realmente son únicamente películas palomeras Pero esa es otra historia que me gustaría tomar después Por mi parte esto es todo Yo soy Mike Leno Bueno nos estaremos viendo posteriormente con otro video Yo supongo que hasta la reseña de Detective Pikachu Así que los invito a suscribirse al canal Activar las notificaciones para cuando suba video Y de igual forma los invito a seguirme en mis redes sociales Ya que generalmente ahí es donde estoy publicando noticias O información acerca de películas que están por estrenarse Yo soy Mike Lennon Y nos estaremos viendo en el próximo video Bye